Música Soy de esos artistas que crecieron desde niños vinculados al arte y me ha dado la posibilidad a este país de participar en eventos super grandes y con personas que nunca creí conocer y siempre seguiré ese camino agradeciendo y compartiendo con todos los que me rodean Yo soy un artista que cree, como hombre también, que cree profundamente en la libertad Creo en la libertad de luchar por los espacios que tienen que ser la voz de los artistas esos espacios donde tú colocas la obra que en definitiva quieres compartir con la gente, con el mundo Creo en los espacios que generan esa obra artística y tú luchas por que esos espacios estén no solo para ti sino para el resto de los artistas que como tú tienen la necesidad de expresarse pero no creo en libertades pagadas sino ganadas sobre todo si son pagadas por quienes nunca les ha interesado ni el bien de los cubanos ni la libertad de los cubanos me acuerdo de Miguel Hernández, ¿sabes? en aquel poema que musicalizó Serray que decía para la libertad tengo más corazones que arenas en mi cuerpo y yo pienso que de corazones tenemos que ganarnos yo pienso que esa idea de ser inclusivo, sí de ser plurales, sí de incorporar a todo el mundo que quiera y que efectivamente luche por un país mejor yo pienso que sí y restar menos arena, ¿entiendes? donde sembremos odio y sembremos incluso el terrorismo entre las personas me parece que eso, entre los cubanos yo pienso que es algo bastante dudoso y por supuesto que va a ganar el rechazo de los hombres de bien yo pienso que, fíjate, construir un país para nada es sencillo construirlo cuando hay tantas voces, tantas maneras de ser yo creo que no es sencillo pero creo que debe ser más sencillo ponernos de acuerdo porque todos queremos un país mejor porque todos queremos una sociedad mejor porque todos queremos un lugar donde los espacios estén garantizados donde los discursos sean plurales, sean ricos en cuanto a su diversidad pero tienen que ser y deben ser, desde mi punto de vista estos espacios para crecer como sociedad de verdad y.m. Gracias por ver el video.